El Vendor En estos 20 años hemos generado una red fenomenal de emprendedores que comparten valores, valores de inserción global, de largo plazo, de ultracompetitividad, que nos permiten animarnos a pensar en una dirigencia empresarial del futuro que realmente la Argentina necesita y merece. La verdad es que estamos todos muy emocionados porque en estos 20 años Endeavor Argentina ha consolidado empresas de alto impacto, hay cuatro unicornios que han nacido en Argentina, todos son miembros de Endeavor. Y desde aquel momento donde Gonzalo Casares fundó Patagón hasta hoy, Endeavor Argentina puede decir con orgullo que ha contribuido a desarrollar una fundación que promueve el emprendedorismo en el mundo y que está llamada a causar impacto generando desarrollo, empleo, nuevas tecnologías y mejor calidad de vida para la sociedad de la Argentina. Soy emprendedor Endeavor hace dos años ya y la verdad que lo que más destaco de la relación con Endeavor es principalmente el apoyo que te dan, la comunidad que tienen para ayudarte a crecer y desarrollar tu modelo de negocios y la cantidad de gente que te abre las puertas para presentar tu proyecto. Queremos que en los próximos 20 años que cada empresario y emprendedor de la Argentina haya pasado por una red que los forjó en valores y que pueda realmente ser aquello que nosotros necesitamos como país para moverlos para adelante. Los emprendedores somos la locomotora de nuestro país y es importante reconocerlo como tal. Y hoy celebramos a todas estas locomotoras. ¡Suscríbete al canal!